...y hablamos con el director técnico del Real Sport, Noel San Vicente. Lo importante, la primera pregunta, es sumar de a tres en el arranque del torneo. Seguro, y lamentablemente sufrimos una expulsión, pero el equipo se pudo acomodar y sobre todo en el segundo tiempo le regalamos la pelota y explotar nuestra mayor virtud que es la velocidad. Así que por esto nos recogimos, con un hombre menos empezando, primer partido, creo que era lo mejor que nos podía pasar. Lamentablemente son cosas del fútbol, y sumar de a tres y dejar el arco en cero y donde se vio muy bien todo ello también, yo creo que es positivo todo esto. Hay muchas cosas para resaltar de este equipo, la dinámica, la velocidad, el ritmo con el que llegan al arco rival. Estos son los puntos positivos. ¿Siente el técnico que el equipo tiene problemas en la saga, en el fondo, para las pelotas aéreas? No, a lo mejor no tanto aéreas, o sea, tenemos problemas. O sea, yo creo que el equipo completo tenemos que ir mejorando. Son jugadores que vienen, no jugaban la mayoría, es la primera vez que están jugando. Entonces yo creo que a medida que va pasando y la confianza se le va dando, te aseguro que vamos a ir mejorando. Pero bueno, tenemos un tollo que vuelve con una seguridad, por eso que le dimos la pelota y que pateen de media distancia. Y nos hacen que nos la hagan a media distancia, pero seguro que ellos van a dar espacio atrás. Y eso fue lo que aprovechamos. Lamentablemente son cosas que pasan, pero tuvimos que resolverlas. Lo importante fue que se ganó, donde esperábamos, había mucha ansiedad por el debut. Y yo creo que se resolvió bien. Lo importante es 3 a 0 y que te da ganas de seguir trabajando. Muchísimas gracias Noel, mucha suerte y éxito. No, gracias a ti. Gracias.